Así es, buen día. Nosotros tenemos algunas ofertas de esta semana dedicadas más que nada al Día de los Padres. Entonces tenemos herramientas, lo que sean moladoras, taladros, perforadoras, percutores y mucho más, con un descuento de hasta 30%, ¿no? Y también otras ofertas puntuales, como la que tenemos acá al lado, que serían un combo de una notebook, una impresora y un pendrive de 16 GB de contado a 48.550 pesos. Súper oferta. Una súper oferta, porque hoy en día para trabajar, para estudiar, para dar clases, necesitamos una notebook, necesitamos una impresora, entonces con eso estamos más que cómodos para trabajar. Bueno, contanos las modalidades de poder adquirir el producto, modalidades de pago, la dirección, todo. Nosotros tenemos un descuento siempre de un 15% aproximado en lo que es pagos en contado efectivo, débito y crédito en una sola cuota, pero también tenemos los planes. Ahora millones, ahora doce, ahora Iguazú. Y nuestra dirección es Horacio Quiroga, altura número 61, casi República Argentina.